copógrafo espacio semanal para la aplicación de la palabra correcta entonces cuando empezaríamos la recolección del grano quizás perdón quizá mañana comience la recolección aunque la forma original de este adverbio es quizá que denota la posibilidad de que ocurra o sea cierto lo que se expresa la forma quizás es igualmente válida creada por analogía con otros adverbios además jamás en consecuencia son correctas las expresiones quizás mañana comience la recolección quizá mañana comience la recolección entonces cuando empezaríamos la recolección del grano quizás mañana comience la recolección entonces cuando empezaríamos la recolección del grano quizás mañana comience la recolección CC por Antarctica Films Argentina